Buena comunicación ¿Qué onda? ¿Cómo va eso? Pues realmente la convención que hacemos Por parte de ACPROMO Y es lo que te contaba Digo, justo las personas ubican la promotora Por ser una promotora de conciertos ¿No? Pero en realidad pues como promotor Siempre haces también Nosotros producimos otro tipo de shows también Otro de esos shows es México Tattoo Convention Que es la convención de tatuajes Más grande y más importante de todo el país No porque yo lo diga No, hasta la imagen está muy bonita Es porque de verdad Ninguna otra convención de tatuajes en México Hasta que apareció México Tattoo Convention Reúne a todos los tatuadores Que vienen cada año Son cerca de 350 tatuadores Y todos estos tatuadores son internacionales El 40% de los invitados son internacionales Vienen de todos los países Hasta la edición pasada hemos contado Como entre 40 y 50 países Vienen de Colombia, Australia, Reino Unido Y cada año hay un país invitado Este año, el 2024 es la quinta edición El país invitado es Australia Entonces pues vienen muchos tatuadores del país invitado Pero pues también vienen de otros países ¿Y dónde lo hacen? ¿Dónde suelen hacerlo? Ah, perdón, dije vienen y pues Es en Ciudad de México Cada año se hace en Ciudad de México Normalmente entre agosto, septiembre, octubre Este año ya hay fecha Se va a hacer en Ciudad de México En Expo Santa Fe Los días 17 y 18 de agosto O sea que está fresa Sí, sí Sí, porque Santa Fe está chido Qué interesante que hay un país invitado Digo, asocio a la FIL, ¿no? Que siempre tiene un país invitado Pero también van tatuadores de aquí de la ciudad Sí, de hecho pues está muy padre Porque te encuentras talento de todos lados Y por lo mismo puedes ver tatuajes de todo tipo ¿No? De todo tipo, de todos los estilos Pero sí, la verdad Es una convención súper top En la que, por ejemplo, si eres tatuador En la mayoría de las expos Te registras, pagas tu stand y ya Ajá Y en México Tattoo Convention no En México Tattoo Convention es por invitación Ok Entonces Hay como una curaduría, ¿no? Hay todo un comité De México Tattoo Convention Que elige a los participantes Se les envía la invitación Y ya esos son los exponentes Que tú puedes ver en la convención cada año Qué interesante ¿Y repiten tatuadores? Sí, hay algunos tatuadores Por ejemplo Que normalmente son los Tenemos como los invitados especiales Y esos invitados normalmente repiten Casi, si no casi todos los años A veces un año sí, un año no Porque son Nos gusta traerlos Porque son tatuadores Que no es fácil que vengan a México Por ejemplo, cada año ha estado Víctor Portugal Que es así como una eminencia del tatuaje en sombras Y Víctor Portugal tiene su estudio en Polonia Él es uruguayo pero tiene su estudio en Polonia Entonces cada que viene Pues la gente así súper aprovecha su estancia en la ciudad Y lo agendan pues con meses de anticipación Y así pasa con muchos de los artistas que vienen a la convención Qué buena onda No cabe duda que uno que se cree que conoce a tatuadores de la ciudad Pues no se diga de otras partes Qué bueno Y también la verdad es que hay mucho talento nacional O sea, hay muchos, muchos tatuadores muy buenos Que nos visitan desde Querétaro, de Yucatán, Tijuana, Monterrey O sea, no nada más es como tatuadores de Ciudad de México Incluso la verdad es que de Ciudad de México Son tal vez hasta menos tatuadores que del interior de la república Y casi 40% de los invitados vienen de otros países Ajá ¿Y qué opinas? Tengo que hacerte esta pregunta Ahí sigue habiendo como un boom de tatuadores De pues vámonos a lo fácil, ¿no? Vámonos a la moda, ¿no? Las máquinas ya son más sencillas Y antes pues había que calibrar y todo este rollo Pero yo pienso que hay 10 o 20 tatuadores buenísimos en la ciudad Pero hay un montón que creo yo demiritan el trabajo ¿Por qué? Pues porque te cobran muy vara Y no te hacen las cosas bien Entonces yo siento que es también como los barberos, ¿no? Que vamos de barbería rápido El típico corte difuminado Y pues no Siento pues aquí, pienso en una Vera Science Que tiene años dedicándose a esto Y que cobra Bien cobrado Pero dicen Yo te hago eso mismo por tanto Pero la verdad es que no Y lo mismo pasa con el tatuaje Sí No sé qué opinión puedas tener Tú que sí andas inmiscuida en esto Pues realmente creo que es tanto en el tatuaje Como en cualquier ámbito Porque finalmente es como en la música Es como en la fotografía Es como en los medios O sea siempre va a haber de todo para todos ¿No? Y como puede haber personas que de verdad se clavan Y se especializan Y se siguen mejorando Y tomando cursos y todo También como va a haber personas que son principiantes Y pues que ahí le están haciendo la luchita Y está bien O sea esas personas Dentro de 15, 20 años Pues esperemos que alcancen un nivel Pues que tienen ahorita personas Exacto Pues ya con experiencia de carrera Y toda una vida dedicándose a eso Entonces más que O sea malbaratar o así Yo creo que es como en todos los ámbitos Hay un punto en el que empiezas No vas a ser tan bueno Porque no tienes experiencia No tienes las herramientas tal vez todavía desarrolladas Pero conforme pasa el tiempo Si es algo que te interesa Y si es algo que de verdad tú quieres llevar a un nivel profesional Pues tú te vas a ir especializando Y dentro de 10, 15, 20 años Pues ya vas a tener todos los conocimientos Para poder desarrollarlo de otra forma Cobrar de otra forma Exacto Entonces pues creo que en el tatuaje es igual que en la vida realmente Construir una carrera y mantenerse Sí Y pues va a haber para todos Tanto como el chavito de 18 años Que si quiere hacer un infinito Y que se lo va a hacer con su compa Que le va a cobrar 100 pesos de los insumos Como personas que a lo mejor ya le saben al tatuaje Que o sea por ejemplo Te comentaba de Víctor Portugal Las personas luego que agendan con él Lo agendan con meses de anticipación Porque saben que una sesión puede durar 9, 10, 11, 12 horas Y ahí están ¿no? Porque saben que es ya una pieza de arte Exacto Entonces pues realmente es algo que hay para todos Para todo el público y de todos los ámbitos A veces me imagino el tatuador debería de firmar el tatuaje Así bien pequeñito Sí pero no Porque también digo hace poquito hubo esta onda De que Kat Von dió una tatuadora muy famosa Que también la demandaron por hacer un retrato en realismo Y la demandó el fotógrafo que tomó esa foto Entonces ahí es como todo un debate realmente De quién es la pieza artística Sí No y más en estos tiempos que existe la apropiación de Pero con fines de lucro O únicamente porque pues quieres repetir lo que alguien capturó Pero en otra técnica Y digo ahí no sé yo no hubiera demandado al contrario Me sentiría como orgulloso siendo fotógrafo De que alguien vio mi imagen Y decidió tatuarlo Y justo que mencionaste Kate Von D ¿Qué fue de ella? Creo que acaba de sacar hace unos meses un disco También andaba como muy en la onda de la música Sí Porque vino una banda en C3 y a IMEX Esa manera Ajá De hecho ella estaba de gira con IMEX Pero justo en las fechas que estuvo IMEX en C3 Me parece que creo que Kat Fue cuando se embarazó o algo así No me acuerdo pero no pudo ver Kat en ese tour Y tuvo una racha de mucha moda Tuvo sacó hasta libros Mucha gente quería ir a Los Ángeles a actuarse Citas pues con años o meses no sé Sí tenías que hacer cita con ella con un año de anticipación Mira y caro Sí Carísimo Pero bueno también volvemos a lo mismo O sea a lo mejor habrá personas O sea es como el valor que le da cada quien Es como de alguien que a lo mejor quiere un infinito de 5 centímetros Y eso ya está muy grande Y no tengo nada contra los infinitos Es bastante válido Este va a decir Ay no está loca O sea yo no voy a pagar tantos miles de dólares por esto Pero ya cuando ves de verdad el trabajo La dedicación La técnica y preparación que implica hacer un buen tatuaje No de verdad que si es como cualquier arte O cualquier profesión Ya en un nivel de verdad real O profesional Pues te das cuenta que no es cualquier cosa Y también siento que se paga la experiencia De que estás con una figura pública Que sale en TV En espectáculos Que te está tatuando Y todavía puede hasta que te tomes una foto con la persona Creo que todo eso engloba el costo Bueno eso creo que ya lo se popularizó Con estos programas de Miami El Ejink y todo eso Pero finalmente si quitamos como la parte del glamour Si es todo un arte el tatuaje Cuando ya lo hacen bien y profesional Y preparados y con técnicas O sea hay infinidad de máquinas Que de verdad no te imaginas lo que cuestan Pero cuando sabes lo que pueden hacer Y en lo que le va a facilitar la vida al tatuador Para hacer sus piezas Es cuando dices Ah pues con razón Cobran tanto Exactamente Si la verdad muy bonito Muy bonita la técnica del tatuaje Y bonita también la canción Que sigue Hands Up Hands Up Quien lo toca Es de una banda que me gusta mucho Que ojalá Ojalá algún día Promote me haga la buena De verlos en vivo Se llaman Dexara Y es una banda de Los Ángeles Que está muy muy chida Pues vamos a escucharla Y regresamos a Petable Del Que está muy chida